Preocupación ha generado la aparición de cisnes de cuello negro muertos en el santuario del río Cruces en Valdivia. Agrupaciones ambientalistas denuncian un nuevo foco de contaminación mientras las autoridades iniciaron una nueva investigación respecto a esta alarmante situación. Nos han llegado videos de gente que vive en un sector denominado Kitaki y entre Kitaki y Kunukapa han encontrado especies de cisnes muertas. Es una nueva denuncia con la que la Agrupación Ciudadana Acción por los Cisnes de Valdivia asegura alertar sobre lo que han detectado durante las últimas semanas en el emblemático santuario de la naturaleza de esa ciudad. Así está el río Cruces ahora, seco. No hay huir, se terminó. El luchecillo. Evidenciamos un color muy oscuro en el santuario de la naturaleza producto del desprendimiento de la planta tan conocida por luchecillo que conocimos en el 2004. Una turbiedad que los llevó a sobrevolar la zona. Con estos antecedentes decidieron establecer una denuncia a la Superintendencia Medio Ambiental de la región de los Ríos en la que aseguran un nuevo foco de contaminación en esta zona protegida. Solicitamos en realidad a la Superintendencia el cierre preventivo de las fuentes de contaminación más grandes que hoy día tiene el santuario. Mientras se investiga, mientras se recabe la información pertinente, porque aquí no queremos que suceda lo mismo que pasó en el 2004. Un recuerdo difícil de borrar para la protección y preservación de estos ecosistemas cuando la presencia de metales pesados ocasionó la muerte masiva de miles de estos ejemplares. Ahora frente a esta evidencia, expertos ya han iniciado su propia investigación. Y en general eso es lo que hemos observado, estos cambios en el color del luchecillo, en la distribución, la cobertura de esta planta acuática y lo que también trae como consecuencia un cambio en la cantidad de sedimentos que hay en el río. Por ahora no sería un efecto generalizado, sino más bien indicios detectados en sectores específicos. CONAF también emitió una alerta a fines de octubre y análisis iniciales no han demostrado cambios en los cuerpos de los ejemplares afectados. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo que esto sea producto de la acción humana. Están todas dentro de la batería de hipótesis que estamos tratando de despejar o de confirmar. La Ceremi de Medio Ambiente de la región por ahora solo entregó este documento asegurando que recopilarán los antecedentes para determinar el origen de esta nueva denuncia. Nosotros como Acción Preventiva queremos la paralización de la planta. Este viernes una mesa de expertos evaluará la situación que vuelve a poner la atención sobre el cuidado de uno de los símbolos más importantes de los ecosistemas en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!